Baby deja de llamarme y ya no me busques, no puedo seguir así Siento que en todo momento me está vigilando Siempre me está llamando al cel cuando salgo y si no salgo también Si me quieres amar déjame respirar y controla tus emociones Siempre me está llamando al cel cuando salgo y si no salgo también Si me quieres amar déjame respirar y controla tus emociones Tú me vienes huyendo, disculpa cariño si me sigues oyendo Pero si digo te quiero te estoy mintiendo y no puedo Todo momento me está vigilando Siempre me está llamando al cel cuando salgo y si no salgo también Si me quieres amar déjame respirar y controla tus emociones Siempre me está llamando al cel cuando salgo y si no salgo también Si me quieres amar déjame respirar y controla tus emociones Tú me tienes huyendo, disculpa cariño si me sigues oyendo Pero si digo te quiero te estoy mintiendo ¡Gracias! ¡Gracias!